Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. La información de hoy cubre lo siguiente. Polygon obtiene un nuevo socio. Cardano alcanza un hito. Bitcoin se arma en caso de una demanda. Ethereum Max es demandado. La tasa de interés en los Estados Unidos es inquietante. La incertidumbre en el mercado criptográfico y la actualización de la demanda entre Ripple vs la SEC. La Associated Press anunció que el 31 de enero lanzará un mercado de tokens no fungibles, construido por un proveedor de cadena llamado ZUA. Los coleccionistas de NFTs podrán comprar piezas del fotoperiodismo contemporáneo e histórico de la agencia de noticias. La Associated Press planea acuñar sus colecciones de fotos en la cadena de bloques de Polygon, una solución de capa 2 para Ethereum diseñada para mejorar la velocidad de procesamiento de transacciones y reducir su costo. Durante 175 años, los periodistas de la Associated Press han capturado los acontecimientos más importantes del mundo a través de imágenes conmovedoras que siguen resonando en la actualidad. Los metadatos de cada imagen incluirán información sobre la hora, la fecha, la ubicación, el equipo utilizado y la configuración técnica de cada NFT. Esto es muy bueno para Polygon. Una demanda colectiva ha nombrado a Kim Kardashian, Floyd Mayweather y la estrella del baloncesto Paul Pierce como acusados por promover una criptomoneda llamado Ethereum Max. Los demandantes demandaron a las celebridades y las entidades aún no identificadas que estaban detrás de Ethereum Max por hacer que el token se disparara para que pudieran vender porción y obtener ganancias. La demanda establece que la moneda aumentó un 632% en valor después de que Mayweather y Pierce la promocionaron. La estrella del boxeo usó pantalones cortos con la URL de Ethereum Max durante su partido de exhibición con Logan Paul. Pierce tuiteó al respecto. Mientras tanto, Kardashian publicó sobre Ethereum Max en la historia de Instagram, diciéndoles a sus seguidores que se enteró de la moneda a través de sus amigos y lo vinculó a su sitio web. La demanda establece que el día después de la publicación de Kardashian, el valor del token se desplomó en un 98%. Además, los creadores de la moneda supuestamente vendieron sus acciones antes de la caída del precio, como lo muestran las actividades de su billetera. Es por eso que es aconsejable comprar solo monedas con fundamentos sólidos. Los jugadores de la NBA, Klee Thompson y Andre Iguodala, guardia y alero de los Golden State Warriors, recibirán una parte de su salario en Bitcoin y donarán un millón en Bitcoin a los aficionados. Thompson e Iguodala se han asociado con Cash App, la aplicación de transferencias de dinero y compra de Bitcoin propiedad de la empresa de servicios financieros Block dirigida por Jack Dursing, para facilitar la conversión de sus salarios. La aplicación también intermediará las donaciones. Cardano alcanzó la meta de sembrar un millón de árboles. La fundación Cardano encabeza la restauración de los bosques y las actividades de desarrollo del ecosistema local utilizando la cadena de bloques de Cardano. El Cardano Forest está 100% financiado y se están sembrando árboles en Mombasa y Kenia. La fundación se ha asociado con Veritree para el esfuerzo de siembra. Veritree utiliza la tecnología de cadena para registrar el suministro de plantaciones de árboles para sus usuarios, lo que permite un seguimiento verificable de dichas actividades. Veritree siembra un árbol cada vez que la moneda ADA de Cardano se cambia por un token tree. Vamos Cardano. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reveló datos que muestran que en diciembre los precios al consumidor aumentaron en un 7% con respecto al año anterior. El aumento es el más rápido en aproximadamente 40 años. El mercado ahora anticipa la probabilidad de que la Fed suba la tasa de interés a corto plazo en marzo. Se anticipa que el aumento de las tasas de interés frene el crecimiento del mercado de criptomonedas. La creciente incertidumbre en las regulaciones de las criptomonedas ha planteado grandes desafíos para la expansión de la comunidad. Esto incluye litigios y demandas. Los reguladores federales de los Estados Unidos están persiguiendo empresas emergentes de criptomonedas en tribunales y logrando un número creciente de acuerdos legales por violaciones de las reglas. Por lo tanto, provoca quejas de la industria y de legisladores simpatizantes que dicen que amenaza a un sector en crecimiento de la economía. Durante el último mes, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Departamento de Tesoro anunciaron más de 120 millones en multas destinadas a los intercambios de monedas digitales. Otros proveedores de servicios también han sido acusados por funcionarios por no cumplir con las regulaciones de los mercados federales y los requisitos contra el lavado de dinero. Jack Darcy, Alex Mercos y Martin White están en las noticias hoy después de que publicaron un correo electrónico a los desarrolladores de Bitcoin sobre el establecimiento de un fondo de defensa legal de Bitcoin. El objetivo principal de este fondo es defender a los desarrolladores de juicios relacionados con sus actividades en el ecosistema de Bitcoin. Esto incluye encontrar y contratar a un abogado defensor, desarrollar estrategias de litigio y pagar las facturas legales. Los litigios y las amenazas de las autoridades también están teniendo el efecto deseado y algunos acusados individuales eligen capitular ante la falta del apoyo legal. Mientras tanto, en los juzgados de la ciudad de Nueva York, la nueva variante de la pandemia está tan fuera de control que las comparecencias se han convertido en una zona caliente donde cualquier persona presente recibe una alerta de exposición a la pandemia. Las cifras del Departamento de Salud de la ciudad también muestran que Nueva York tuvo un promedio de aproximadamente 33,000 casos nuevos por día durante los últimos siete días. Como resultado, la fecha límite de descubrimiento de expertos en el caso de Ripple versus la SEC se ha propuesto un mes hasta el 28 de febrero del 2022. No hace falta decir que esto es muy decepcionante, ya que esperábamos una resolución rápida a este caso. El gráfico de precios de XRP muestra señales de un comienzo de tendencia alcista. Nuestro primer objetivo a corto plazo es 94 centavos y luego un dólar con 7 centavos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias. Gracias.